Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 14 de abril del año 2023, viernes de la octava de Pascua, color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada dice, el Señor libró a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. La primera lectura la tomamos del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Mientras Pablo y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepanlo ustedes y sepa todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial lo tomamos del Salmo 117, y el responsorio nos dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Del Salmo lo tomamos del Evangelio de San Juan, del Evangelista San Juan. Capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces se les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tanto pescado. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron las brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, estamos llegando al final de esta octava de Pascua. En donde el Señor estamos viendo que de una manera constante sigue en la aparición a sus amigos. El día de ayer veíamos cómo se les aparecía en medio de ellos, después de que los discípulos de Maús regresaron con aquella gran euforia a decirles, hemos visto al Señor. Lo hemos visto. Y cómo es que él viva y les platicaba, y cómo es que se les apareció y platicó con ellos, y les dijo, el Señor ha resucitado. Lo que dijeron las mujeres es verdad. Lo que dijo Pedro y Juan es verdad. Nosotros también lo vimos. Vimos también el día de ayer cómo el Señor, al momento de presentarse enfrente de ellos, les dice, no teman, soy yo, porque lo confundían con un fantasma. Y hoy, ¿qué vemos? A Pedro pescando, distraído. De alguna manera, distrayéndose con lo que él hacía antes, tratando de retornar probablemente a su vida anterior. Pero Jesús se le aparece y le dice, trae unos cuantos pescados y vamos a comer. Ninguno se atrevía a preguntar quién era, porque todos sabían ya quién era. Ya se les había presentado. Esa es la enseñanza que él nos está dejando. Él se va a presentar todas las veces que sea necesario, porque, en el caso de esta lectura, Pedro y sus discípulos, o Pedro y sus compañeros, no habían pescado nada. Habían estado toda la noche haciendo el intento hasta que llega Jesús y les dice en dónde tirar la red. Podemos decir que el día de hoy, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, que se hace presente cuando nosotros lo necesitamos o lo invocamos. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Pescaron algo? No. Tiren sus redes a la derecha. Y fue tal la pesca que no podían arrastrarla. Jesús se hace presente cuando es necesario. ¿Qué vemos en la primera lectura? En la primera lectura continuamos esa riqueza del Espíritu Santo sobre todo en los discípulos. Sabemos que el día de hoy es continuidad del día de ayer y el día de ayer del día de antier y todo. Toda esta semana es como un solo día. Tenemos estas lecturas que nos están acercando a la Pascua del Señor. O nos están haciendo entender de otra manera la Pascua del Señor. ¿Por qué no hemos dejado de hablar de las acciones del Espíritu Santo en los discípulos? Hoy vemos cómo a Pedro y a Juan lo detienen. Y lo detienen por un milagro en el nombre de Jesús. Y él se defiende igual que Jesús. ¿Por cuál de las cosas buenas que yo he hecho, dijo Jesús en aquel entonces, me quieren apedrear? Y Pedro toma la misma iniciativa. Yo he curado a un hermano que estaba en necesidad. Aún he curado a alguien que estaba enfermo. Y veo que aún así me tratan como si fuera un delincuente. ¿De qué se me acusa? Aprovecha también en esta oportunidad, así como el día de ayer antier que veíamos, que les decía, israelitas, pueblo, ustedes por ignorancia crucificaron a Jesús. Y aquí va y se los dice al Sanedrín. A todas las personas importantes que tenían que ver con la crucifixión de Jesús. Y les dice, aquella persona a la que ustedes crucificaron, a la persona que ustedes desecharon, es la piedra angular de la salvación. Ustedes se encargaron de destruirla. Ustedes se encargaron de quitarle la vida. Pero vemos que gracias a que eso sucede, viene el Espíritu de Dios y se penetra en todos y en cada uno de los discípulos y de los apóstoles para continuar de una manera libre la obra de Jesús. Que es llevar y proclamar la buena nueva, el Evangelio, el Reino de Dios a todos los lugares. La oración colecta, hoy viernes 14 de abril del año 2023, viernes de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.